Vamos a darle información desde el Observatorio Sismológico Nacional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales acerca del sismo de hoy a las 7 y 28 de la mañana. Fue un sismo de magnitud 5.0, ubicado a unos 40 kilómetros, como pueden ver, de las costas de San Vicente. Este sismo, para que tengan una idea de cuán activo es nuestro país, El Salvador, es el número 284 sentido del 2019. Esto lo que nos está indicando es que en los apenas 249 días que llevamos, ya llevamos un promedio de 6 sismos sentidos en 5 días. Esto es más de un sismo sentido por día. Este es un evento donde la intensidad alcanzada fue de 3. Esto significa que fue sentido por personas en reposo, es decir, si usted andaba caminando este sismo, aún con esa magnitud de 5.0 no lo sintió, pero si estaba, ya sea en reposo o en edificaciones altas, con seguridad lo percibió. Este tipo de sismos es muy frecuente frente a las costas de San Vicente, en las costas de la Libertad o en las costas de Usulután. Es decir, es un sismo originado por el proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe, que se lleva a cabo en un promedio, a una velocidad promedio de 8 centímetros por año, y es la causa principal de los sismos en El Salvador.